Tras muerte de Carmen Salinas, se revela terrible secreto de su familia.El hija de la actriz Carmen Salinas declaró ante los medios de espectáculos sobre la pérdida de su madre. María Eugenia Plascencia, fue el encargado de revelar terrible secreto.Después de trascender a los medios de comunicación que falleció la actriz Carmen Salinas, se llevó a cabo el servicio funerario donde familiares y amigos se acercaron a despedirla. Al lugar acudieron las cámaras de Ventaneando, programa de espectáculos mexicano, donde tuvieron la oportunidad de entrevistar a distintas figuras que fueron importantes en la vida de la afamada primera actriz. Punto pero además por fin el hija de la actriz María Eugenia Plascencia dio a conocer cómo fue que se complicó su salud tras una complicada cirugía. Lo que pasó es que ella tuvo una intervención quirúrgica, porque tuvo un problema con su intestino delgado, y después, supongo que ya también la habíamos aburrido todos un poquito y se empezó a dejar ir. Realmente fue cuestión de cinco días donde vimos que no progresaba, y aparte de tener un buen vivir, mi madre creó que lo que buscó, y se ganó a fin de cuentas, fue un buen morir. Nunca le hubiera gustado estar conectada a máquinas, jamás dependió de nadie. Punto Carmen Salinas revelan secreto. Los familiares y amigos asistieron al velorio. Después de darse a conocer la lamentable noticia de su fallecimiento, los familiares de la actriz se reunieron para organizarle un respetable sepelio en su casa de Torreón, donde varios familiares, colegas y amigos se encontraron para darle el último adiós, y entre las figuras que asistieron, se observó llegar a Silvia Pinal e Isaura Espinoza, quienes hablaron con la prensa. Para mí fue como una madre, yo perdí a la mía hace muchos años, y ella me cobijó, es como despedir a otra madre para mí. Como comentó Isaura Espinoza en una corta entrevista, mientras no paraba de llorar. Punto me duele muchísimo la partida de mi queridísima Carmen Salinas, muchos momentos, mucho trabajo, mucha amistad, yo en muchas ocasiones vine aquí a su casa, me quedé en su casa con ella. Amaba sus flores, sus plantas, Torreón, mencionó rápidamente Silvia Pinal, al ser interceptada por las cámaras. Carmen Salinas revela un secreto. Falleció en la casa de su hermano. Estuvo en la casa, pero ya no reaccionó como queríamos que reaccionara. Estaba en un hospital, se fue a la casa de mí, una casa de amor y de cariño, eso fue lo más importante, explicó ante las cámaras de diversos medios de espectáculo, quienes se encontraban al pendientes de las declaraciones que dio, puesto que había sido un misterio donde falleció la primera actriz. Punto me dijo, le ayudo a pagar la deuda externa e interna de México, la deuda que tiene yo la pago toda, y a usted jefecita, no se vaya a enojar con Manny, se vaya a molestar, no le va a faltar nada, lo que le quede de vida, porque yo me voy a hacer cargo, de que usted tenga un buen ahorro para que tenga todo, confesó Salinas. Gracias. 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 Gracias.